Estas escuchando a DJ Foster Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuvieras que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Es la adictiva En mis sillas En mis sillas Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de terrica con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú A veces las palabras se nos callan Se hipnotiza la mirada Se acelera el corazón A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección No sé si yo soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo Me piden tenerte y llenarte de besos Desde hoy te voy a dar La promesa de entregarte Una vida inigualable para siempre estar contigo Desde hoy te voy a dar Mil razones para amarte Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído Hoy presumo con orgullo Mi corazón es todo tuyo Corazón Alguien me puso el dedo, recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas, durante varias semanas Dice que no le interesa, aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas, ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír, pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Jale la banda Toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Vieron las 10, pero después Vieron las 11 y te maldije otra vez Como a las 12 perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la 1 y por fortuna De 2 a 3 quedé inconsciente y me dormí Pero a las 4, lloré otro rato Y me puse descortés Vieron las 5 Y este domingo Me hiciste mal otra vez Y no canto porque se compara Canto para desahogarme Como a las 12 perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la 1 y por fortuna De 2 a 3 quedé inconsciente y me dormí Pero a las 4, lloré otro rato Y me puse descortés Vieron las 5 Y este domingo Me hiciste mal otra vez DJ Foster Con nada comparo Cuando tú me besas Con esa boquita Hermosa y perfecta De veras me atrapas Con cada mirada Me encantan tus uñas Que marcan mi espalda Con nada comparo Cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma Cuando te respiro Alegras mi vida Con cada palabra Me pones nervioso Con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza De pies a cabeza Eres tan bonita Con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Cuando tú me besas Te adueñas de todo Lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo A cada segundo Nada es más bonito Y te lo repito Por Dios Te lo juro ¡Gracias! 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 Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Con el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busques, pero te confieso que no te olvides DJ Fuster No te olvides, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú Mejor nadie No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides No te olvides No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que sos Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Hablarán de mí incontables veces Y me echarás de menos en un par de meses Voy a provocar en tu vida un tormento Cuando no me salga de tu pensamiento Resultaste ser una mentirosa Te hizo falta mucho para ser grandiosa Voy a eliminarte de mi corazón Griten las arreglas con la depresión Saldrá a la luz Que fuiste inmadura Infantil extrema para tu estatura No era necesario en tu autoestima Porque yo no quiero alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besitos cerca del ombligo De morderme el cuello como de costumbre Y no saber de mí será tu incertidumbre Vas a tener ganas de sentirme cerca De ser el amor dentro de la alberca Mientras que yo siento atracción por otra Tú vas a rodar como una pelota Como una pelota Estás escuchando a DJ Foster Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado el rimel Entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Serré mi valenzuela Chiquitita Si es cobarde No te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón Eran extrañas Sus caricias No valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado el rimel Entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien Como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Que as trae Restos Tus 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 Tus